Hola amigos, otra vez estamos aquí, vamos a hacer ahora el noticiero de enero. Si os gustó el otro, pues a este también tenéis que poner likes, a ver si conseguimos superar los 16 del mes de diciembre. Y bueno, vamos a empezar con el artículo que para mí es el más interesante que he leído últimamente, que es el del grupo de Turín, donde está Tomaso Castro Florio, en el que explican un poco el espesor del alineador y cómo influye en la predictibilidad de los movimientos. Vosotros sabéis que los alineadores de SmartTracks tienen sólo un grosor de 0,6, pero ellos han comprobado que no es homogéneo, que a pesar de todo no es homogéneo, es decir, que es como lo que nosotros estamos haciendo también en nuestras casas. Y lo que vemos es que, lo que ellos explicaron es que la parte del espesor del molar gingival lingual en el borde es bastante, digamos, pequeño. Con lo cual, eso significa que disminuye la rigidez y posiblemente pierdan un poco de fuerzas o anclajes donde estamos haciendo los movimientos. Es interesante verlo porque nosotros dependemos mucho de la rigidez de los alineadores y vosotros sabéis que este es un material que está hecho a través de polietano y polietileno y no llegan a tener la rigidez que nosotros tenemos con los alineadores de polietileno glicólico y de los que estáis usando. Para mí es el mejor material, pero esto es interesante saberlo porque los diferentes grosores pueden dar mayor predictabilidad a los tratamientos de ortodoncia. Segundo, pues vamos a ver la maquinaria que yo propongo este mes y bueno, ya algunos de vosotros ya lo habéis visto. Es la NICUBI Cobra 2 Pro con tecnología FDM de fusión por deposición y modelado. Una potencia de 4K, velocidad de 500 milímetros segundos, es alta velocidad, un volumen de 220 x 220 x 250 en la EZ con un precio de 279 euros. Esta es una impresora en la que sustituye la tecnología que nosotros estamos acostumbrados, que es la LCD, en la que la producción es menor que la que nosotros estamos haciendo actualmente. Pero para mí es una impresora de complemento muy interesante, sobre todo para hacer prototipos físicos, para hacer 3 o 4 retenedores o alineadores rápidamente. Yo la sustituyo muchas veces cuando necesito hacer algo rápido en 15 minutos, pues porque alguien ha perdido un aparato o necesito hacer unos retenedores rápidos. Esto lo puedo hacer perfectamente sin tener que mancharme, ni meterme con líquidos, ni poscurado, etc. Digamos que los modelos están saliendo bastante bien y bueno, si queréis más información lo podéis ver en mi blog de ortodonciadigital.com Otra cosa que podemos hablar ahora es sobre la legislación y las compañías que hay actualmente en el mercado. Y la noticia, la gran noticia, y mal para la gente que está haciendo Invisalign, es que Align Technology ha perdido el estar dentro de los 100 empresas no financieras del NASCAD que cotizan con stock de valores electrónicos. ¿Por qué ha sido eso? Posiblemente ha sido porque ha disminuido mucho el último trimestre, el último cuatrimestre sobre el cash flow. Ellos han tenido una bajada muy grande y entonces esto significa que los han expulsado del NASCAD 100. Entonces, como otras empresas, entre ellas Zoom, Ibai o Lucid Car. Bueno, es sorprendente pero no es extraño porque ahora pues tiene muchos competidores y ellos no se han sabido poner al día en ese aspecto. ¿Cómo va a repercutir? Pues bueno, lo que está repercutiendo ya ahora mismo es que toda la gente que está haciendo Invisalign está recibiendo muchísimas llamadas del marketing y de los proveedores de servicios para que aumenten los casos de ortodoncia. O sea, en lugar de competir bajando precios o calidad o cualquier otra cosa, lo que están haciendo es presionando mucho al mercado, sobre todo a sus proveedores que sois los que estáis haciendo Invisalign. Bueno, lo siento mucho por vosotros pero eso es lo que hay. Otra idea aquí es la pregunta que hace mucha gente es si la Unión Europea, las impresoras de 3D, son clase 2A o son medical devices, pues no, no son medical devices. Lo único que se necesita es seguir la directiva de maquinaria del 2006 en el que se explica los requerimientos para salud, seguridad y las pruebas que son nada más que el mercado CE, que ahí ya entran muchas especificaciones, la directiva por radio, baja tensión, de sustancias peligrosas, de equipos, residuos de equipos eléctricos y electrónicos y las normas de seguridad específica que dice la Unión Europea. O sea que si vienen a deciros que la Forlap son de clase 2A, pues decirles que no, porque aparte de ellos en su web tienen un PDF en la que explican directamente que ellos, las impresoras no son de clase 2A, sino sus resinas. Eso es interesante para que lo sepáis para la gente que viene a hablaros de este tipo de impresoras y que os quieren vender. Sobre los tips, mira, vamos a ver este tip que a mí me gusta mucho y es un tip que se ve como es la rotación de los caninos y a partir de la idea que presenta el Holly sobre las diferentes geometrías y ataches y los lugares de colocación para hacer este tipo de movimiento. Fijaros que en el Act 4, cuando uno abre espacio, que eso es muy importante, que tengáis sobre todo mucho espacio de 0,2 por lo menos mesial para que podáis girar como si fuera una bisagra esta pieza, este diente, y aquí veis como existe una cupla, un momento de cupla donde la fuerza incide en vestibular y también en lingual y entonces gira y luego con un momento de fuerza se introduce dentro del arco y la arcada. Otra cosa interesante es que hay que tener dos ataches, aquí es un atache ya un poco gastado, pero esto es un refinamiento para terminar de entrar este diente y aquí veis el atache que yo coloqué, yo creo que los mejores ataches aquí para hacer este movimiento son unos biselados o algunos rectangulares horizontales, son los mejores. Y bueno, hasta aquí el noticiero, os vuelvo a decir, acordaros de poner los likes si os ha gustado y a ver si podemos superar los que habíamos hecho anteriormente en el mes de diciembre y podemos seguir haciendo más noticieros de estos. Un saludo a todos.